Acabamos de entrar en Polonia ¿Cuándo sacaron? Que en el Instagram he puesto el cartel Pero claro Aquí no, pero vamos, acabamos de entrar Ya están los carteles, están abiertos de obras Y ahí Hay una gasolinera Pues ahí vamos a entrar A cambiar el país Y nos compramos unas alchichas No hay club M&M Joder, sí que nos recibe Polonia con Porsche Ejverko Es que yo para que la primera vez que entro Siempre he entrado por Dresden Y esto he mantenido por Warzone Debería de pitar, ¿no? No, ¿para qué? Pitar para antes, si me equivoco Pero es que el aparato, bueno Antes era otro aparato No sé si aquí habrá Entrando por aquí habrá que pagar con tarjeta Es que en Polonia cada autopista se comporta de una manera El aparato vale para unas Y para otras tienes que parar Y o sea, pasas una Las casetas esas, los peajes Aquí a dos kilómetros tenemos Un Mop Mop Sarná Y yo quiero ir al servicio Hacer pipi Entró y... A una salchicha De esas que... Es como un perrito Porque va a la salchicha, eso Ya estamos atrás en Polonia Te aviso, te aviso Cuando empieces Para que saludes Venga ya Que haces como yo, ¿no? No ha recibido Polonia Con agua Y con 6 graditos, estamos llegando Estamos a 11 kilómetros de la primera descarga Habéis visto que bien que voy Siempre con chofer Pero bueno, hemos llegado a un acuerdo Como conduce ella siempre Yo soy el que descargo ¿Verdad? Puede hablar, we... No habla porque No, es que dice que no le gusta No le gusta escucharse Te van a salir los menos 3 o 4 Diciendo que tiene la voz bonita Habla a ti, buenos días ¿Qué quieres que diga? ¿Qué te parece Polonia? Polonia me parece mojado Mojada 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 Hasta Polonia Está contenta Mojante Mojante ¿Qué pasa? Que cuando estoy grabando Te inventas la mitad de las palabras Está narcisisto Y se está mojando Y se está mojando Está húmeda Mira, un Opel Frontera También hace que no vea Es que hemos visto antes de un Fiat Tipo Le he dicho ¿Cuántos años hace que no vea un Fiat Tipo? De los antiguos, de los cuadrados Y ahora un Opel Frontera A ver, antes los todoterrenos eran más bonicos que los de ahora Los de ahora son Si es que ande de Frontera El otro, el Terrano Y el Terrano 2 El Terrano era Cuadradote Y luego el Terrano 2 La voy a recibir La voy a recibir Antes eran todoterrenos El Patrol Es antiguo el Patrol O sea, eso eran todoterrenos No pasaba nada Pasabas por una montaña El Patrol Intercooler ¿Qué era este? Ah, no sé Estaba el Patrol Ese blanco Estaba el Patrol Y luego el Patrol GR Que era grande Que venía con la salida El Intercooler La salida aquella Que venía en el lateral El Intercooler Es una toma Que es para enfriar los gases O sea, los gases Antes de que pasen por el Turbo ¿Qué es esto? Si, pero el Patrol Yo te digo El Cuadrado S Blanco Ya veremos alguno por aquí seguro ¿Se llama Quirx? Quirx Quirx ¿Has dicho Quirx? No me lo hubiera imaginado Quirx Ve, mira Quirx Así se escribe Quirx 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 Pero no te creas nada De lo que dice Ya hasta que no la ¿Estás mentirosa? No, hasta que no la escuche Como dice Calais Si dice Calais Ya no me creo nada No se engaña Estamos a 2,9 kilómetros Vamos a ver A ver Tenemos que cruzar A ver Porque espérate a ver Lo voy a poner Es que el número de empresas No me salía Tiene que ser ahí enfrente En el Google salía Como que era el campo O sea que Espérate tú a ver Lo que nos encontramos Mejor donde vive el tío Y nos ahí Lo mismo será Allí al lado Tú sigue lo que dice el GPS Y ahora vemos A ver ¿Cómo llevas tú el polaco? No entiendo Bueno Tú hablas inglés Polsky Tiene que ser allá Enfrente La nave esa grande Que no sale en internet Pero Seguramente Será allí Vale ¿Qué es lo que nos encontramos? Dilo todo, di cómo se llama el dueño. El destino queda a la izquierda. Mira, un plano es así, con la GoPro se verá todo entero. A ver, se va a armadona, mira que se apaga un café. Saúd recuerdos y en las puertas del見て. Solo un objeto a la pendiente. Una toplla es Supp Fall. Gracias por ver el video. 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 Seek shelter no sé ni lo que quieras. Seek es enfermo. Seek shelter no es enfermo. Seek shelter será que busque refugio. Ah, ok, pues ya está. Que te refugies. Que se nota que viene Navidad y está en la área llena de camiones. Y vamos nosotros por aquí... Y eso. Pero bueno, no pasa nada. Lo que he dicho ya antes. Si no llegamos para Navidad, pues... Solo nos vamos a estar. A no ser que te pelees conmigo y te vayas por ahí. Solo nos vamos a estar. O que me abandones. No, yo no te lo abandones. Y eso. Y la familia, porque yo cuando volvamos, ¿eh? Total. Lo mismo, ¿eh? Lo mismo, ¿eh? Y eso. Estamos viendo a ver dónde nos vamos a quedar. Porque queremos parar en algún sitio. Que tenga, por ejemplo, un McDonald's. Un Burger King. Un Kentucky. Nos gustaría más un pueblo. Pero es que aventurarnos meternos en un pueblo... Guau, guau, guau. Porque encima lo que tenemos ahora en nuestra contra es la disponibilidad. Son las tres menos cuarto casi. Y a las cuatro nos quedamos. Y de ellas. O sea, una hora, cero ocho. Nos queda. Porque ya no sé... Me queda una hora, cero ocho. ¿Cuánto conducido yo? ¿Qué conducido la ventana o qué? ¿Una vez? ¿Empezaste tú a las siete? ¿Tú conduciste desde... De la una? Sí. A las cinco. A las cinco, a las seis. Que ya lo poniste tú. Hasta que hemos llegado... Ah, vale, sí. Te queda... Sí, te quedaría cuatro y media. Pero como no tenemos disponibilidad... Pero no tenemos tiempo. Vale. Pues una hora, cero, una hora y siete minutos. Pues mira, qué bien. Qué alegría. Bien. Hay que poner... Un ABP... Estoy buscando plano. Planos. Estás buscando plano. Hay que buscar los soportes. Tenemos que comprar los soportes para poner la U Pro con ahí. Deberíamos tener el teléfono en el medio de la... La cámara, ¿no? Sí, la cámara, obviamente. Ahí, claro. Pero si ponemos el soporte en la escalera, pues se nos verían los dos. O sea, los dos asientos y entonces podemos ir hablando, peleándonos, diciendo cosas. Mola. Y eso. No era aquí? Ah, no. ¿Dónde? ¿Qué? No, no, nada. No, pero la hemos pasado ya, la de Bukeskin, ¿no? Pues se me ha dado cuenta. Ah, la hemos pasado. La de Bukeskin, sí. A ver, mira, a treinta kilómetros... A treinta y ocho kilómetros hay un Kentucky. Ah, pues esto. Y a cincuenta le doblaríamos. O sea, que ahí, pues casi, casi... Ostras, si quedas bien, ¿no? Yo tengo la visión perfecta. Tengo que llevar gafas, ¿eh? Porque... ¿Y qué imperfección tienes, entonces? Soy miope y astigmático. A ver... Esto puede la gente no entenderlo. Una cosa es que tu ojo... El ojo, que es el órgano que ves, ¿no? Esté defectuoso, como es mi caso, que tengo miopía, que es lo de no ver de lejos, y astigmatismo, que es lo de... que... No sé exactamente... Mira que llevo años siendo astigmatico. Es como que las cosas rectas, una línea recta, las verías como así. Como... Como en varias... Entonces... Mi ojo está defectuoso. Pero... La visión, la capacidad de ver que tiene mi cerebro, o... O mi ojo, con la corrección, está por encima de lo nuevo. O sea, cuando me hacían las pruebas esas, ya que tenía el 110 o 120 de visión. Pero con las gafas. Hay gente que su ojo es perfecto, que no necesita gafas para corregir, pero a lo mejor ve al 90%. O sea... Una cosa es el nivel de nitidez con lo que vea, y otra cosa es que tu ojo vea o no vea. ¿Y alguna... ¿Alguna imperfección, pero más corta? ¿Por qué? ¿Imperfección más corta? Más corta, corta, corta en la explicación. En el tiempo. Que lo explique con más detalle. Más rápido. Vamos a ver, que... El ojo está chungo, pero... Pero la cámara va bien. Es como la lente. Lo que yo tengo es jodida es la lente, pero el ojo... La cámara va bien. Pues... Me habla más de bien. Y eso que llevo en las gafas está horrible. Cuando tenga unas mejores... Mi resumen ha sido... Hablas mucho. Hablo mucho. Pero bueno, eso lo sabemos todos. Uy, te están llamando. No sé qué ponerle... Al spam. Mira, a ver, otro ejemplo... Ah, que no lo hemos contado en YouTube. Mira, mira esa palabra. Será un pueblo. Es Migrodek. Es Migrodek. Si aquí cuando ves un cárter que hay siete pueblos y al lado los kilómetros, podía perfectamente ser una tabla de puntuaciones del Escrever. Porque... Lo muestro en Instagram, ya sé que lo que lo veis en Instagram va a decir que me repito. Pero... Aquí en Polonia, jugar al Escrever, con que te sepas un poquito de geografía de los pueblos que hay alrededor de donde vives, ya ganas todas las partidas. Te tocan... Son siete letras lo que te tocan en el Escrever, pues... Seis consonantes y una vocal. Con eso, las juntas de cualquier manera y es un pueblo. Hay más de cincuenta mil pueblos en Polonia. Ya estáis, lo tiene que solucionar. Una J, una K, una L, una M, dos W que las tengo aquí las pongo juntas y una O. Y si eso qué, dice, pueblo de mi abuelo. Desmiéntelo. Ten narices desmentidos. Y un chiste que le ha hecho mucha gracia a Karol, seguramente muchos de vosotros a lo mejor la habéis escuchado ya hace 30 o 40 años, pero bueno, claro, como Karol solamente se ha dedicado a lo que es endogámicamente las cosas de Francia, ¿no? Películas francesas, música francesa, tortillas francesas, tostadas francesas, todo francesa. ¿Sabéis vosotros cómo se le pone un nombre a un chino? Ya sé que esto es un poquito racista porque estamos hablando que es un chiste de cuando yo tenía a lo mejor 10 años. Que en aquella época no éramos tan pejiqueras, ¿vale? O sea, que con todo mi respeto voy a decir un chiste que podría tener tintes racistas, pero desde el humor no he justificado tampoco, pero bueno, ya me entendéis. Y dice, ¿cómo se le pone... cómo se nombra un chino? ¿Cómo se le pone el nombre al chino? Y dice, pues, tira una sartén y un cazo y el ruido lo caga. Pues, lo tiráis, ¡climpum! ¡Chimpum! Y se está descojonando, ¿no la veis? Pero se está partiendo el culo. A ver, gira, gira el teléfono para que se me caiga. No quiero ser el ruido total, jajajaja. Pues eso. Ahora me decís, ah, pues no lo habíamos escuchado, a ver si no lo había escuchado yo. Es buenísimo. Es buenísimo, sí, a ver... Ese me parece que lo contaba, lo contaba Mariano Corto en los chistes del EP. No, ese era el otro. Ostras, los chistes del EP también son buenísimos. Buenísimo. Estos son los chistes del EP. Y tienen una cinta, una cinta de casete. Para la gente que soy joven, las cintas de casete eran... ¿Cómo le explico? Un casete, un casete, un casete... ¿Se entiende, no? Ahora mismo a las... Escucha, hay muchos críos de hoy en día que le dicen un CD y no lo ha visto porque ahora mismo para qué usan un CD. Ya. Antes compraba... Yo tuve hasta una minicadera que tenía minibis, que era como un CD metido en un cartucho, en un cartucho y llevaba adentro el disco. Y ponías hasta grabar. Esa es una maravilla. Cinco kilómetros. ¿Para qué? Ah, la MOC. Pero esa no era, ¿no? Ah, verdad, sí. La que estaba a 38. Vale. Eran 50, cuando eran... 50 menos 38 serían 12. O sea, aún nos quedan 30 kilómetros que llegan. Vale. Pero si te gusta, ¿podemos parar ahí? No. No quiero que me acuse la gente de no hacerte caso. Ah, y tenemos que hacerte una entrevista. Tienes que practicar que me vas a intentar hablar. Bueno, cuando me preguntas, ¿se contesta? Que contemos más cosas de ti, que hable de ti, que cuente, ¿no? No sé si les va a interesar mucho mi vida, ¿eh? Sí, bien. A ver, tenemos que hablar de lo que va a contar y lo que no. Vamos por contar solo cosas del camión o cuentas cosas de los sitios donde has vivido. No sé. Has vivido en el Caribe, o sea, cuidado, ¿eh? Ah, está en Tailandia, lo estoy contando yo. En Croacia. Y has acabado en Elche trabajando nunca menos. Con una ilicitana. Ha ido a peor, ha ido a peor para mí. Nooo. Ay, niño. Ha ido a mejor. En algún momento te equivocaste de elección. Para nada. En Francia tenéis los libros rojos que decía, elige tu propia aventura. ¿No? No. Unos libros que eran rojos que empezaba a leerlos. Y... A ver... Juanito va por el bosque y llega y hay una cueva ahí oscura, sombría con telaraña. Y dice, ¿qué hace Juanito? Y pone abajo. Si quieres que Juanito entre a la cueva... Ah, sí. Página no sé qué. Ve a la página 37. Sí, 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 sí. He tenido estos libros. Si quieres que Juanito tenga un poquito de sensatez. Ay, siempre me han gustado estos libros. Y se queden en la luz. O de repente a la página no sé cuánto. Que al final, estaba leyendo micro cuentos porque claro, tenía 60 páginas y había 800 elecciones. Y luego encima nos engañaban porque te veían 7 cosas que te llevaban al mismo punto. Y dices, este, qué tonto que Juanito que acaba siempre en la boca del lobo. ¿Cómo se llamaba el... Ah, no lo sé. Porque seguro que no era. Elige tu... Tiene un nombre estos libros, sí. Elige tu propia aventura. Ah, pues no. En francés, claro. En francés le pondría ya saber. Ya. Y nada. Pues sí que me pica un poquito por aquí la garganta. A ver si va a ser que coge frío ahí descargando. A ver. Me siento un poco culpable, ¿no? A ver qué quieres. Si tú me hubieras ido, no hubiéramos mojado los dos y estaríamos así. Es un caballero. Nunca voy a dejar que... ¿Para qué quieres descargar tú? Si a mí no me cuenta nada. Y lo que me divierto yo estoy peleando con todos los... No vas a dejar que me moje. No. Pausa. Ya había una pausa dramática. Tú no quieres hablar, pero luego siempre estás hablando de lo único. Gracias. Gracias. Este comentario no va a leer. No quieres hablar de otra cosa y luego siempre dejas tener la puntilla ahí. Meter la punta siempre. Mira, ahí hay un orden. McDonald's. Bueno, como decís en francés, McDonald's. 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 McDonald's qué? McDonald's. O sea, si quiero ir a Kentucky, me tengo que jugar la vida y cruzar la autopista. Pues eso, se nos viene un fin de semana peculiar porque no sabemos dónde vamos a parar. Podemos intentar llegarlo más lejos y quedarnos en Francia, casi casi en España. Podríamos llegar a España si llegáramos a Salombo, nos podemos ir a... Depender dónde sea la descarga. Claro, claro. Ya mañana nos lo dirán. Te pones muy serio cuando estás grabando. Tienes que hablarnos mal. Ah, no. Estaba pensando en eso. Cuando estábamos en la entrevista tienes que hablar normal. Yo escondo la cámara si quieres. Pues escondidela, sí. Si me pongo a hablar en plan como una entrevista, tú no sospeches. Bueno, si quieres lo dejamos aquí, ahora seguimos. Ahora les enseñamos dónde vamos a parar hoy. ¿Vale? ¿La carta? Vale. Ah, d'accord. Ah, sí. Ah, ahora. Voilà. Bonjour. Chau. Chau. No se ve al cuento. Ajá. Chau. Ajá. Es límite. Ajá. 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 a dormido 11 horas una primera vez 5 horas, una segunda vez 6 horas casi no fatigues 3 degrés ah, a ganado 1 degrés desde mañana un polonais qué curioso yo decidí dejé dejé mi querido dormir porque es él que abre y ferme esta querida que yo detesto así que hago mi parte de trabajo y nos resta 198 kilómetros hasta el cliente es un poco todo en el desorden lo que dije buenos días por la mañana en polonia con 4 grados ostras cuando me desperté había dos primer vídeo en francés 3 vídeo en español 4 vamos subiendo entonces después de una noche bajo viento lluvia como ayer para la descarga pues hemos arrancado 196 kilómetros quedan uy que que lo tengo en la cabina por dios ay he decidido que el niño se quedase dormido porque como descarga él bueno, abre lona él cierra lona él con lo poco que me gusta esta lona me va de pm entonces pues arranco yo por la mañana me va bien y ya está uy un polaco muchos polacos hay en polonia no venga pues yo estaba durmiendo no me enteras pero había nieve bueno saldremos por donde hay nieve ¿a que si? bueno, obviamente sí porque estamos en Zafre Zafre saldremos por donde hay nieve y la grabaremos voy a abrir todos los ojos y digo ay, nieve dice claro, pues ya había un montón los coches van granizados mira van los coches escarchados mira oye, ¿tú crees que podemos comer este? seguro que sí es que estamos por ahora estamos abrochados para hacer una yo le pedí por primera vez y caro por segunda ahora grabaremos por fuera yo es que madre mía lo que he dormido qué gusto he dormido estamos esperando para descargar iiii se ha puesto a nevar y estamos escuchando la lotería porque hoy es 22 de diciembre mira, mira, mira a ver si nos descargan ese le hace una gracia que esté nevando y se hace frío que lleva un chándal del Real Madrid polaco del Madrid viene 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 la nieve de allá ostras viene, viene, viene cada vez viene más, eh eso es lo que dirían bueno, dijeron que iba a venir tormenta cortes pero era de nieve no especificaron si era tormenta de rayos de nieve me da lo mismo la nieve lo vale la nieve lo merece la nieve ahora manda un mensaje a tu padre y dice mira qué bien descargo es que no, insisto que es verdad que tal como están los precios en las grandes ciudades 320.000 pues como dice Aitor te sirve para una entrada te sirve para ir más desahogado te sirve para ir desahogado te sirve para ir desahogado eso seguro y alguna otra cosa que comprarías pues mira están hablando de la lotería nosotros llevamos seis décimas todo eh o sea ninguno ha sido comprado en administración normal todo ha sido porque un compañero de trabajo o en un sitio que hemos comido o alguna cosa tampoco si te habéis comido o no lo he pensado tampoco vamos a mirar décimo de lotería en tantas partes pero justamente cuando alguno que llegas y tal y te mira el décimo y dices ah mira, 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 mira viene, viene la, la, la nieve y ahora viene uno andando por ahí será el que nos diga amo nene a descargar seguramente y da la nieve no hablo contigo hablo con mi audiencia con mis amigos del canal tú también eres amiga del canal pues hablo contigo también estás escondido estás escondido ahí detrás se está cambiando cuando vamos a descargar cuando más nieva tenemos nosotros somos como el del chiste dice van un francés y un español y pues aquí una francesa y un español y estaban en Polonia que iban a descargar y se puso a nevar parece como un chiste mira vea que él es polaco seguro va en manga corta mira el que te dice ah no va como tío eso así los papeles se los ha llevado él no vea tú si está nevando y dice Rubén que hace abriendo para que le descargue y dice no está haciendo un vídeo porque es el tonto la nieve que tengo nieve en el gorro estás nevado, nevado amor claro escarchado claro, claro a mí las descargas así me gustan ay mi pobre niño con la lona qué maravilla la descarga me encantan así anda que yo para meter la cinta para meter la cinta arriba la enrollaba y venga a correr y correr y mira es que casi lo odio casi estoy a punto de odiarle que eso para los que piensen mira que comodona que es caro que mientras Rubén descarga y le cae la nieve no hace nada mira yo al cañón como los chorros a mí me da no me gusta limpiarlo entonces trabajo en equipo ¿a que sí? equipe equipe en equipo y mientras descargamos está nevando mientras descargamos ya queda menos yo tengo ya eso os voy a enseñar un día no sé si se lo ha puesto antes ya eso así bueno estamos 600 metros Zazre bueno esto no sé será un pueblo ya en la de Zazre porque Zazre es grande ay pues hace un poquito mira un coche que es un Renault es Rudolf estamos por aquí hemos pasado varias veces y ahí he venido yo ya solo y vine grabando bueno no os voy a decir que no pasa frío en las manos yo creo que ha sido el día que más frío pasa en los dedos llevaba los guantes mojados de ayer que se me olvidó meterlos dentro porque dice caro meterlos dentro que se secan yo voy descalzo pero me pongo los zapatos los llevamos dentro y así se secan y se secan y van calientes el resto del año no te digo que no pero ahora tiene su sentido y eso y como podéis ver vamos a ponerme aquí y vamos pa' le ahí que bonito que es todo con nieve ya no ha nevado wow a ver yo tengo sentimientos encontrados cuando hay nieve me gusta ver la nieve me gusta que me nieve pero hace frío cuando nieva eh entonces claro tú te ríes mira se va a arreglar y si conduce siempre si porque hemos llegado a un acuerdo como yo soy el que descarga pues si un caballero no voy a permitir que carol pase frío y que además que lo de la lona no está hecho pa' iba a ser un machismo a ver no es no es no es machismo pero a mí no me cuesta abrirla y a ti te resultaba un poco doloroso un poco un poco dice entonces con el frío ya cuando cuando haga mejor tiempo ahí hará lo que le apetezca o sea yo no le digo no no mujer tú no hacer yo 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 hombre yo poder no 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 pero que no se no se en ese plan mira su ah no si aquí hay súper no 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 ah si tenemos que parar a comprarla no es en ese plan no es no es condescendencia ni nada de eso es simplemente que a ver si a mí no me cuesta trabajo porque te he acostumbrado que no ya no se trata tanto de que pueda o no pueda espera mi barba de tres semanas mañana hace tres semanas y en el gorro tengo el pelo también bonito voy como para ir por la noche por un callejón oscuro se apartarían ellos en vez de yo ¿dónde está este líder? hay un líder hay un líder aquí podemos aparcar mira un trailer pero es del líder hostia ¿me meto? no para que bueno no sé si quieres pero es que ¿dónde nos vamos a meter? mira él se va para allá para el fondo me cago en sus manos hostia a ver lo que tú veas si tú crees que él se va a aparcar ¿te quieres meter? te vamos a comprar hemos visto un trailer y nosotros nos metemos sí a ver que nos podemos te puede aparcar aquí en este lado a la derecha es que es lo que me gusta cuidado con la señora que ha aquí señora pase usted Jim Dobre pase usted corra no corra que se puede resbalar que lo mismo hay hielo aunque aquí las zapatos son buenas a ver allá al fondo no sabemos lo que hay pero que nosotros nos podemos aparcar aquí un momento ¿pasa por el lado el trailer? yo creo que sí no 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 digo que si por el lado pasa el trailer nos quedamos aquí un momento por los intermitentes para que detrás que hay uno detrás se meta y a lo mejor ahí detrás hay espacio ¿no? ¿o qué? ¿o qué? ¿cómo veas el trailer? ¿qué dices? no ¿no qué? me quedo aquí ¿te quedas aquí? sí me quedo aquí es un momento es un momento vamos a comprar cosas de aquí hasta señora al final la pilla me quedo no la va a pillar el camión la va a pillar el Hyundai aquí el pide para algo le echamos un euro es que no tenemos ah sí yo tengo el loti no si tengo alguno ¿te vas a cambiar los pantalones? sí venga cambiamos de ¿eh? ¿qué haces? que estoy grabando vale pues ya he sacado los pantalones ya el Oliphantos ya no lo hemos abierto pero ya ya a ver estoy grabando has perdido siete seguidores por eso ¿os ganado? bueno a ver yo quiero que la gente que nos siga no sea por esas cosas ha sido por goma ya lo sé yo lo sé yo también podéis seguirnos por lo que queráis vamos al líder de lo que compramos pero rápido que ahora mismo está El Piri llamando hay monigotes estamos en el líder hemos podido espérate hijo Kiento me ha enseñado dónde está el camión me he dejado mi móvil este es de Karol, así que si no es tan bueno como el mío o si es mejor, pues ahí está el cabellón. Vamos a aparcar, el aparcamiento es el mejor. Y ahora vamos a ver. Está cogiendo Karol. Pero lo pueden poner todos juntos. Yo quiero un manigot de esas. Pan de ajo. ¿Eso será pan de ajo? Tiene toda la pinta. ¿Huele a ajo? Lo has olido porque te lo llevas. Mira, hay pantalones, hay chándal y serán baratos. Hay un cortaventa, hay un cortaventa. Lo que no sé es lo que es de chiquito y lo que no. Me tiene que pasar los vídeos. Pirogi. Pirogi ruski, pirogi... Estamos cogiendo... Esto que habremos, la 27 de mayo. Pirogi. Yo como me considero ya prácticamente polaco, ya de... Estuve cinco días en Polonia, en Cracovia. Yo soy prácticamente polaco. ¿Qué sos? Yo... Hay... Kamenberg, si me kamenberg, no... Kamenberg, mira, kamenberg. Kamenberg con verde, kamenberg con azul. Kamenberg. ¿De uno de los pequeñitos ahí de la derecha? ¿De estos? ¿De cuál? Kamenberg. 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 Este... Abrelo viendo si está duro. Tú eres la que entiendes de queso. Toma. Esto es un... 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 Un life hack. Si tocáis el queso... Ah. Y está blando, no... Está bien. Si está duro es que está... No, está para comer. Para comer es cuando está blando. Sí, porque me gusta. ¿Y a quién es esa que toca todos los quesos, la francesa? Hay pruebas. Ay, este no tengo que coger el punto igual que en el mío. Los de abajo son Kamenberg también. Podemos ver si alguien ha cogido queso en toda la mañana y está comprando y le tocamos el queso. Le tocamos del carro y se lo cambiamos. Le decimos, señora, nos gusta su queso. ¿No lo cambias? ¿Ese está bien? Sí, porque ya lo había tocado. Creo que te has dejado uno sin tocar. No, es verdad. Por eso lleva un papel. Para que no... Es mentira, ¿no? Pero... Piroji. Hay más piroji. Piroji's everywhere. ¡Oh! Yo quiero... Mira. Para cuando estás cocinando y ves la tele. Un robot de cocina. ¿Qué vale esto? Dos mil quinientos en lotis. Al cambio no sé cuánto será. Vamos a ver las cosas que son de... Que no son de comer también. El acabose. El acabose del mundo. Mira, todo eso que cruza por delante que a lo mejor no se ve muy bien. En nieve. Está nevando. ¿Cuántos grados hay? Dos. Dos grados. Y no hay rima. Sí, esa es una canción, ¿eh? Ah, sí. Somos... Somos... ¿Cómo era? Era de un rego. Sí, sí, flas. Somos dos en un reloj y mirándonos tú podrás saber si ya doy a la hora de comer. Eran de Swat. Swat. Yo me... Puedo conectar... Estoy grabando, espera. Para mandarte los bits. Ahora cuando paremos es que no vayamos conduciendo porque somos personas que respetamos las normas y no tocamos... Bueno, lo puedo mandar yo. Claro. Si. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Ven, 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 ven. Mira, ven, ven. Tal vez lo atacan. ¡Está nevando! Está nevando. Algo de tormenta. Sí, hay un poquito de... Actualización. Ya lo sé, hace cinco minutos que he grabado el resto, pero... A ver este dónde va. Que va la señora comiéndose el perrito y... Le falta en manos para poner intermitente. Mira, mira, mira. ¡Fodre! A mí es que me encanta la nieve, ¿sabes? Sí, claro, dentro del Edgowning. No, pero estuve una vez... Bueno, estuve una semana, ¿te acuerdas? Estuve una semana y otras con la nieve, nueve días. ¿Es de verdad? Bueno, una semana entera, creo. Más dos del anterior, nueve días. Fue como mucha gente descubre. Mira, 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 mira. Es que va muy vacío. Mira, mira, mira. ¡Uepa! Ahí va. Se mueve bien el aire de allá. Casi está. Mira qué bonito está el polo brisas. Está precioso, mira. Es verdad que los copos son de esa forma. Cuando se estrellan, mira. Sí, muy bien. ¿Veis? ¿Veis? Es bonito. Precioso. Finalidad. ¿Te gusta, no? Claro. No. No. Cuando se mueve y hace... Uuuu. Sí. ¿Y voy a hacer? ¿Por qué no me detecta el camión? Porque llevamos tor morro blanco y entonces ahora mismo te va a decir que la funcionalidad de... No. No, no lo llevas enchufado. Sí, 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 sí. Está enchufado. No, eh. Está enchufado. Sí, sí, sí. Está enchufado. Pero cuando me detecta... Pero ponlo, dale a... Ahora. Cuando me detecta te digo... Mira, no detecta. Pues porque se ha quedado... Mira. Es que cuando el radar se llena de nieve o de barro no va. No lo detecta. Vale. Hombre, ahora hacer una foto al camión por delante. Paramos ahora en un momentico y bajo y le hago una foto. Sí, vale, ok. Pero dentro de un rato cuando... Sí, sí. Cuando suba la temperatura. Ah. No quieras bajar. Sí, hombre. Estaré chulo a hacer una foto pero tampoco hace falta que sea allá. Ahora en un rato. Cuanto más rato tardemos, más nieve tenemos. Y en Alemania también estará nevando. O sea, que tú tranquila. Vamos para Alemania. Tenemos 500 kilómetros a la carga. Llegamos para las 6 de la tarde y decía... Este era a las 5. Bueno. Sí, antes de las 5. Llegaremos a las 6. Todo bien. De todas maneras no llegamos. Pues mañana. Está nevando. Mañana sábado. Está nevando. Está nevando. Está nevando. Hostia, está nevando. Será de Finlandia. Polaco. Sí, sí. Polaco. El tío es más huevo de todo. Vere, vere. Ha elegido buen día para viajar. Para que veáis que también conduce el niño. Un ratito. Un ratito. 159 kilómetros queda. Estamos ya en Alemania. Ha cambiado el país. Ha cambiado el país. Ha cambiado el país. Entonces vamos camino de la carga. No sabemos si nos van a cargar o no. Porque se supone que llevamos para las 5 y media a pasar. Pero... Vamos a ver. Si nos cargan hoy, pues vale. Podemos seguir y meternos donde sea. Si nos cargan mañana, sábado. Pues vale también. Nos vale lo mismo. O sea... Pero... Perdón. En nuestra nueva costumbre de... En nuestro nuevo intento de grabar todos los días. Pues... Claro, hay que poner el punto y final en algún momento. Vamos a parar ahora el vídeo de hoy. Y a mañana os contamos más cosas. Y que os cuente Caro. Que os cuente Caro lo que ha pasado con eso que me has dado a probar. Enséñalo, enséñalo. Ah, ostras. Hemos comprado esto en... En Polonia. Nada más. No, no lo he enseñado. Lo voy a enseñar. Me da igual que pongáis el nombre. Si... Yo ponía el nombre tampoco sé lo que era. ¿A qué parece esto? A mí me han parecido castañas. ¿A qué parecen castañas? Castañas... A lo mejor es que no tenían fotos de lo que es. Pues no. Ya han puesto las fotos de los... Podríamos haber leído también. Pero... Figs. Figs. ¿Y qué son Figs? Bueno, pues... O sonidos. No son castañas. Sonidos. Entonces, Caro abierto y dice... ¿Qué has probado? Y digo... ¡Oh, sí! Castañas, qué buenas! Así como con cintas que están como... ¿No? Y me echo un entero a la boca y... Si... Jajaja. Digo... Esto... Las castañas no están en su mejor momento. Jajaja. A ver... Una aclaración. Me gustan los higos. A ver. Que me gustan. Es como lo que lleva el pan de higos, o sea... Es lo mismo, ¿no? No sé si se ve bien. Son higos. Higos... Confitados o como se diga eso. Bueno, en fin. No se ve. Que me lo he comido. Está bueno. Si me gusta, pero... Pero... Te lo has comido tan así. esperando que era una castaña que la decepción ha sido grande. Es como si me das una cosa que parece un poco frito y resulta que yo que sé algo que es de verdura o lo que sea que no te esperes lo que sea aunque te guste. Te llevaste una decepción. Sí, una decepción. Encima con el pitorres y todo. Ella semeaba claro. Pero que muy mal a los del líder o la marca esa que decirle que vamos a ver. Hombre, el dibujo no es muy coherente. El que dice la foto, yo que sé, como neguera o algo. Es que no se parece nada. No, pero porque no encontraba la foto de los higos y dice, pon la de las castañas que se dan un aire. A ver, se podría parecer, pero... Están los higos y las pruebas. Evidentemente, si hubiéramos entendido soft fix, obviamente nos hubiéramos dado cuenta que eran higos. No, pero es que, a ver, yo a mí me ponen una foto y yo ya... Es un idioma extranjero extraño. Eso que será inglés. Soft fix. Higo, soft, higo, soft, suave, blando. Higo blando. Higo blando. Blanda. Pablo, higo la pruebas. Pero debajo está escrito dred, no sé cómo se dice. No se dice dred, seco. Está escrito en inglés. Están secos porque... Si mi mamá te dice alguna de todas de las pruebas, la pruebas también puede tener un sinónimo de... La parte... Es verdad que el higo tiene otra significación. No, están higos y brebas. La higuera da... No lo entiendo muy bien. Pero primero una cosa y luego otra. Están las brebas y los higos. Ah, vale. Las brebas es lo gordo que hay primero y luego están los higos. Creo, pero no lo sé. Habrá que mirarlo. Eso es... Que me da a mí la idea. Que lo mismo estoy totalmente equivocado, seguramente. Alguien nos lo dirá, quizás. Seguro. Lo que dicen tócate la breba es como... Tócate el todo. Es un sinónimo. Tócate el higo. El todo te digo. La breba. Sí, porque tócate el otro... Es conocimiento y cultura general. ¿Qué pensábamos que era? La castaña. Tócate la castaña no es el mismo significado. Ya lo digo. Toca las castañas. Las castañas. Las castañuelas. Las castañuelas. El castañero. La almendra en la cabeza. Bueno, seguiremos con esta clase de sinónimo y palabras. No. Vamos a cortar aquí el vídeo de hoy, aunque grabemos más luego contando del que ha pasado. Si hemos cargado, si no. Así que... Bienvenidos. Gracias por haber visto el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Podéis darle a suscribiros si queréis. No lo digo nunca. Que... Dilo, dilo. Espero que... No me acuerdo. Suscribiros. Si no tenéis Instagram a haceros lo que... Los vídeos estos que se ven así, que son como más estrechos que la pantalla. Es porque en el Instagram voy poniendo cosas. Y hay algunas cosas que las recupero. Y las pongo aquí, pero muchas otras no. Entonces... Todavía no se puede grabar para el YouTube porque el Instagram es distinto. Es más rápido, más del momento. Y el YouTube es más de vídeos para tiempo. Y... Pues eso. Háceros un Instagram que no cuente dinero. Y así nos veis durante los días también. Hola. Despidémonos hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. ¡A viantor! ¡Avientor! ûntan! ¡A plúten! Este... ¿Eres��**** ¡A todas las horas, hasta ahora? ¡A plúten! ¿A plúten! ¡A plúten! ¡Aplúten! ¡Asta...luego! ¡A plúten! ¡A plúten! Adiós.